Canal 6 TV Único en el país en América Latina, el Mexicable Catepec para uso de servicios de transporte masivo cumple un año de haberse inaugurado por el presidente de México Enrique Peña Nieto y el exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas. Los proyectos de teleféricos que hay en el mundo y prácticamente en América Latina sirven más a propósitos turísticos, para mostrar zonas turísticas y la dimensión de estos teleféricos es mucho menor a la extensión que tiene el teleférico que hoy estamos inaugurando. De hecho no hay otro teleférico de estas características en toda América Latina ni en el país siquiera. Es el primer teleférico que se emplea y servirá a propósitos de transporte masivo. El teleférico cuenta con seis estaciones, Santa Clara, Anc González, Fátima, Tablas de Pozo, Los Bordos y La Cañada. Que recorre 4.8 kilómetros desde San Andrés de La Cañada hasta la vía Morelos. Ha trasladado a 5.5 millones de usuarios, según los datos del gobierno del Estado de México. En un comunicado se informa que el Mexicable está considerado como transporte verde y es el primer teleférico usado como transporte público que funciona con energía eléctrica, permitiendo así la reducción en más de 7.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. ¡Gracias! ¡Gracias! El pasaje del Mexicable es de 7 pesos por persona. En este primer año de servicio, las 184 cabinas del sistema de transporte teleférico han realizado un recorrido aproximadamente de 150.180 kilómetros. Este sistema teleférico se adapta a las necesidades de las personas con capacidades diferentes, dificultades de movilidad y adultos mayores, quienes viajan de forma gratuita y cuenta con rampas de acceso, cabinas, elevadores diseñados para facilitar sus traslados, así como la existencia del personal capacitado. Se dice que el Mexicable ha mejorado la movilidad de 300.000 habitantes de San Andrés de La Cañada al hacerlo más seguro, confortable y rápido, reduciendo aproximadamente 40 minutos de traslado. Reporto para Canal 6, Saqueo Bautista.